Deportes en 60 segundos, la parte final del programa, Leudy Rodríguez, Adam Soriano, Aminiel de la Cruz y Luis Rosario, un servidor. Señores, la Liga Nacional de Baloncesto LNB viene con algo muy interesante y es el partido de las estrellas, donde se estará también, habrá competencia de tiros de tres, habrá competencia de donqueos y a Leudy Rodríguez nos tiene los detalles sobre este grandioso evento que yo entiendo que la Liga Nacional de Baloncesto está haciendo un esfuerzo para convertirse en la Liga Número 1 de este país. ¿Pero cuál es? ¿De qué es lo que tú te hablabas? ¿De Béisbol? ¿De Lidón? De la Liga Nacional de Baloncesto. LNB. Para mí no ha despegado. Y sé por qué se lo digo y el édito a mí lo sabe. Es que Luis dice siempre que yo tengo cosas negativas de la Liga. Habla usted a Leudy que yo tenga las mismas razones que usted. Bueno, vamos a ver la parte positiva para no tener que comenzar como siempre con el tema de la LNB y su manejo. Mira, una parte interesante, el juego estrella el domingo, dos equipos hicieron unas votaciones a nivel de las redes y demás muy interesantes. Fueron innovadores. Ellos deberían de entender que el año anterior pueden ser innovadores. Me entiendo, Manuel. Ah, bueno. Sí, el tema mío de ahí, mi dolor, eso que cuando se acaba la temporada, se acaba la temporada. Y volverla a llevarla a los barrios, gracias. Sí, sí. Buscar la manera, ese elitismo, sacarlo. Dos equipos, los más votados fueron Eloy Vargas y Juan Miguel Suero. Van a ser los encabezados de cada equipo. Vamos a poner los quintetos. Eloy y su equipo va a acompañar a Adrián de León, Jason Colomé, Juan Guerrero y Brandon Francis. Brandon Francis está teniendo tremenda temporada. Mira la cosa, Eloy Vargas tiene tres jugadores de su equipo, de los metros. Tres jugadores de su equipo de los metros, en su quinteto. Brandon Francis, un Adrián de León, que Adrián es un showman, de verdad. Y Jason Colomé, de verdad, ha sido impresionante lo que ha hecho con el equipo, ya no de la Romana, de Higüey, los cañeros de Higüey. No, los cañeros de León. ¿Y dónde juegan? En Higüey. En Higüey. Es la Romana, el fechado. Está bien, sí. Hay un trapo de cancha ahí. No lo cambiaron. Lo cambiaron, no lo votaron. Repete esa palabra. No, votaron porque tú lo cambias y después consigues. No dura ni tres temporadas. No digas eso, el tipo del MVP de esta liga es complicado. Pero eso es un tema que analizamos después. Él tiene algo. Después lo analizamos con más tiempo. Luis David Montero, que después de cambiarse de los Leones, aparentemente los Leones no le estaban dando la grasa. Ha llegado a los Titanes. Está en el juego de estrellas, pero está teniendo tremendos partidos en los Titanes. Yo vi un juego ayer increíble, está como está Luis David Montero. Mira, a mí él me pregunta, me pregunta por lo azar, que si todavía los Titanes son del Liceito. No, hace muchos años no. ¿Pero por qué no? Pues el Liceito se quitó de ahí. No quería gastar dinero en eso. Liceito no quería gastar dinero en el equipo de ellos. Imagínate, son miserables. Miren, saludar a Christopher, que está en sintonía con nosotros. Saludos, ese sin oficio. Entonces, que nos sigamos, no tiene oficio. Jonathan Araujo, que está teniendo una tremenda temporada. El tipo cuando está sano domina los tableros. ¿Y qué lo empeña, me imagino, hijo? ¿Qué está aquí lo empeña? El pollito. Pero se ve ese pollito. Todo el mundo que lo critica. Le quedan dos años. ¿Creen ustedes que uno de esos jugadores puede llegar ya a la NBA? ¡Ja, ja, ja!